¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te vamos a mostrar cómo seguir programando tu FM3 para que así, en sólo tres botones, tengas todas las funciones que necesitas para adaptarla a todas tus necesidades. Otra de las cosas que nos estuvieron consultando fue cómo modificar esta programación que mostramos en el vídeo pasado para así, si no necesitas subir y bajar de presets, por ejemplo, solamente querés ir subiendo moverte en tu lista de temas y tener un botón disponible para hacer otras cosas, ¿cómo lo puedes hacer? Acá te vamos a mostrar un ejemplo, para ello vamos de nuevo al FM Edit que nos permite controlar la pedalera FM3 desde nuestra computadora y vamos a ir obviamente a la pantalla FC Controllers. Una vez que ingresamos ahí, ahora si yo lo que quiero es tener nuestro botón como ya vimos para pasar escenas, que es el 2, el botón 3 para subir presets y así me muevo por los temas de mi banda, me va a dejar libre esto el botón 1 que lo usamos para bajar de presets. A este botón le vamos a cambiar la función y suponete, por ejemplo, que vos lo querés tener siempre disponible para prender o apagar el delay porque es el efecto que más usas con tu banda. Muy simple, esto lo vas a cambiar de acá en dos minutos. Vas a seleccionar el botón en la función, que es lo primero categoría, vas a venir y vas a seleccionar que lo querés manejar es un efecto. Seleccionas efecto, ya el botón viste que te cambia directamente de color, si no te gusta el celeste le querés poner un azul más oscuro, le podés poner un azul más oscuro como acabo de hacer yo ahora. Luego de esto vas a elegir qué efecto querés manejar desde la función, te venís a función y vas a seleccionar qué querés hacer. Las opciones que tenés acá son subir y oja, bajar de canal, cambiar de canal, seleccionar canal o bypass, vas a seleccionar bypass porque lo que querés hacer es bypasear un efecto. Ahora vas a seleccionar qué efecto querés bypasear, te vas a venir al listado y vas a elegir, en este caso yo voy a elegir el delay 1 porque es el que tengo programado. Así de fácil, así quedó programado, de esta forma pones guardar, envías toda la información a tu pedalera y te quedó el botón 1 para aprender a apagar el delay como te voy a mostrar ahora, botón 2 para moverte por escenas y botón 3 para subir los presets o temas de tu banda. Ahora te muestro todo en la pedalera cómo quedó funcionando esto. Entonces acá podés ver cómo el pedal 1 que es el azul me permite prender el delay, si ahí te aparece en pantalla el mensaje, apagar el delay, el pedal 2 me va a permitir moverme por las escenas como vas a ver en pantalla, ahí estoy bajando de escena, voy pasándolo a 4, 5, 6, 7, 8 y la función wrap me permite volver al principio y con el botón 3 que es presets me muevo entre temas y voy a pasar de hoy a tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y en estos temas si quiero puedo prender el delay, apagar el delay y puedo moverme por las escenas sin ningún problema. Esperamos que este vídeo te haya resultado útil, recordá dejarnos un me gusta, si todavía no lo hiciste te podés suscribir a nuestro canal de youtube, activá las notificaciones así te llega aviso de cuando subimos nuevos vídeos, hacemos transmisiones en vivo y mucho más. Sin mucho más que comentarte en este vídeo en particular, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos en el próximo vídeo.